Zapatero dice que no hay crisis, que no hay crisis económica. Zapatero dice que no hay paro. Lo que sí le puedo confirmar hasta ahora está cayendo un buen, está cayendo lluvia cántaro aquí en Madrid. ¿Cómo va a decir que no hay paro? Si hay 8 millones de parados. ¿O es que él le quita al INEM la autoridad? ¿O es que anula los datos del INEM? ¿Y cómo va a decir que no hay crisis? Si realmente el Banco de España lo confirma. Y lo confirma no solamente el Banco de España, lo confirma cada bolsillo de cada español y de cada inmigrante que hay. Yo no entiendo. A Zapatero se le ha contagiado el hablar por hablar como lo hace Hugo Chávez en Venezuela. Hablar por hablar. Esto lo han aprendido de los hermanos Castro de Fidel, de Fidel Castro y de Raúl Castro. Hablar por hablar porque no tienen nada que decir. Y parece ser que si no hablan les entra depresión porque quieren ser el centro de atracción. Pero eso lo acaban de decir los psiquiatras de Hugo Chávez. Está publicado en el diario ABC. Realmente hablar por hablar no tiene sentido. Y yo entiendo que Zapatero diga eso, que no hay crisis para él, no hay crisis. Y para sus allegados no hay crisis. Como tampoco hay crisis para los seguidores de Chávez, para el gobierno de Hugo Chávez Frías y para él. Y para los hermanos Castro tampoco hay crisis. Pero lo que está claro es que para el pueblo sí hay crisis en España, en Venezuela y en Cuba. Y desde luego y referente al paro, los 8 millones de parados que hay aquí contabilizados por el dinero. Y los otros que no están declarados, y en Venezuela, que tampoco hay trabajo. Y en Cuba, bueno, que han sacado la cantidad de empleos impresionantes también, de trabajadores impresionantes, para reforzar la empresa privada. La empresa pública no da resultado en Cuba. Como ha dicho Castro, que el sistema de él no sirve ni para los cubanos. Agradecidos estamos de que Castro, fiel Castro, haya reconocido eso a los 51 años de instaura privada. Realmente los tres son iguales. Hablan por hablar. Es una reflexión de Carlos Alberto Acosta Suárez, de la Biblioteca Nacional de España, de la Redactión de Santa Ana. Gracias por su atención.